La JEPA 94.9 La JEPA, la JEPA La gente que nos visita de Seilo de El Salvador, señores Hay la oportunidad de llevarte ese automóvil completamente grande Y lo mejor de todo, hoy estamos tirando la casa por la ventana Tú pones las condiciones, te llevas el carro que tú quieres al mejor precio Como decíamos allá en mi barrio, bueno, todito y barato La familia entera, cariño, por acá La familia entera, Montalito, por aquí, por aquí, cariño ¿De dónde, de dónde son ustedes? De México, y esto es para toda la familia Qué bien, lo felicito, qué lindo está eso, señores Esto es lo que está pasando en All The Day En el día de hoy, lo verán en nuestra vida En la página de Facebook, ya En estos días, gracias, caballero Que Dios los bendiga, que me gusta mucho Saludos también por allá La rica, oh, se van a llevar el áltima, señores Se lo van a llevar también Y que yo te lo digo Cari, con estas sorpresas de que el día de hoy Se va a quedar el vacío el día de hoy Bueno, el áltima también Mira, y va con la llave de nuevo Dios los bendiga, que lo goce mucho Yo te invito a Don Francisco Para que se lo lleve Ay, vaya acá, vaya acá, vaya acá tú A todo el personal de Hostion Direct, por favor Que nos acompañe en este momento Quiero decir, porque es la gran sorpresa de la tarde Pero que no es cualquier cosa, cariño Mira, el vehículo, míralo ahí, mira Mira, ahí, pasando No digas En Venezuela, señoras y señores Voy a pasar el micrófono para mi amigo César César, a la verdad que te admiro Respeto el trabajo que has venido haciendo Para nuestros latinos No sencillamente porque sean nuestros patrocinados Sino porque yo sé que ustedes tratan a nuestra gente Con mucho respeto Con mucha dedicación Y sobre todo Un lugar donde cada latino puede conseguir un vehículo A buen precio y en buenas condiciones, César Claro que sí, mi hermano Junior Muchas gracias una vez más por el apoyo De la jefa Que ha hecho un trabajo excelente Se los agradezco mil veces más Estamos a punto de empezar la rifa ¿Verdad? Lo prometido es deuda Y bueno, necesitamos una mano en los seis Que saque el primer ticket A ver quién Dónde están los ganadores, ¿no? Vamos a ver una niña De las niñas que nos acompañan Un niñito que venga y le dé la suerte a esa persona Que en este momento va a tener la oportunidad De llevarse ese vehículo A ver acá Delante de todo este público lindo Maravilloso Tú me lees aquí Estoy sin lente Ok, dice Armando Bueno, no lo entiendo Pero es algo así como Gardea Armando Gardea De verdad Armando Gardea A la primera señora ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, vaca, vaca, muchacho, vaca? Háganme ese ticket ahí Pero no nos llevan tiempo ni a trabajar Oye, tú eres malo, chicos No me van a ni apagar el terremoto Por culpa tuya, vaca Armando, vaca Verifícame ese número Vamos a ver Vamos a ver, Armando Sí señor Oficialmente es él Mira para esa cámara que está ahí Mira para allá Mira, mira Lo vamos a hacer tipo sábado gigante Muchachos A la cuenta de tres decimos ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Felicitaciones señores Gracias por invitarnos a compartir con la gente linda De Haceo Direct Para que tú veas las llaves Y el video que toma el vehículo también Para que ustedes vean que el vehículo está por ahí estacionado Que esto no es cuento Gracias a ustedes Que realmente nos invitan Y esto sí señores Está saliendo a través de la JEPA 94.9 Esto es cierto Ahí está el vehículo Ellos muy responsablemente Van a entregar ese vehículo Ahora, tú venías de la construcción, ¿verdad? Venías de trabajar Sí ¿Y qué te dio con llegar acá? Nomás Tú me escuchaste Tú escuchaste la radio Ve acá Pero vas acá Tú casi ganador Acá no importa Ve acá Tú estabas escuchando la radio Estamos escuchando la radio En el trabajo Y dijero Vamos para allá Vamos para allá Por el auto Gracias señores por el apoyo Esto es lo que queremos Que gente como ustedes nos apoyen Y estén con nosotros Vamos a verla La llave La llave Ahí está, ya Enseñale la llave Al muchacho Venlo de acá Venlo de acá ¿Se puede decir la marca del vehículo, señora? Dígame usted Venga acá Usted es el dueño del dealer Venga acá Dígame qué vehículo es Bueno, nada más y nada menos Que le estamos regalando Una Nissan Xterra Una Nissan pues Una minivan Que está en muy buenas condiciones Una Nissan minivan Para ver lo que tú te vas a llevar Lo que te hacía falta A verlo allá Llévalo, llévalo, llévalo A los hijos Señores A través de la jefa 94.9 Ahí va todo el mundo A ver la Nissan Oye, pero Está lindísima Sí Lindísima Wow Que se suba Que se suba Póntate muchacho Póntate que eso es tuyo Wow, qué linda Preciosa Karine, preciosa Oye, de verdad que nosotros Estamos viviendo momentos Muy felices Muy emocionantes Nos da gusto Que la gente latina La gente que participa De estos eventos El muchacho Iba saliendo de trabajar Son muchachos muy trabajadores Ellos venían saliendo de trabajo Venían escuchando la radio Como nos comentan Y decidieron venir acá A checar los carros Y también a registrarse Cada uno Y uno de ellos Es un grupo de tres muchachos Uno de ellos Es el que salió El afortunado ganador Su nombre es Armando Gardea Y estamos muy contentos Lo estamos felicitando Y él se acaba de montar En esa Nissan Ben Tan linda Y de verdad que Oye, a mí hasta me dan ganas De llorar cuando pasan Estas cosas, chingos Pero de emoción Oye, qué lindo Nos estaban escuchando Estaban trabajando La construcción En el día de hoy Estaban trabajando Nos estaban escuchando Y tan pronto terminaron El proyecto que tenía Arrancaron por acá Yo los vi en traer Estaban mirando Todos los carros por ahí Y también estaban pendientes A comprar un automóvil Y oye Le tocó la suerte Al más joven De el equipo Papá No te voy a decir una cosa Yo creo que esta muchacha Es presente La JEPA 94.9 La JEPA La JEPA La JEPA La JEPA La JEPA El equipo de